Señorías, en relación al grave problema de la pérdida de población que Castilla y León viene sufriendo, especialmente desde el inicio de la última crisis económica, en el contexto de los grandes desafíos demográficos del conjunto de España y de la Unión Europea, siempre hemos dicho que, como acredita nuestra propia experiencia entre 2001 y 2008, el crecimiento económico y el empleo son los factores esenciales para que tenga lugar una evolución positiva de la población. Y que, por ello, las políticas que los favorezcan serán también las mejores respuestas frente a esos grandes retos y problemas. En este último año hemos impulsado un buen número de iniciativas específicas frente a los mismos. En el ámbito europeo, el Comité de las Regiones ha aprobado por unanimidad un dictamen dirigido a mejorar las respuestas de las instituciones de la Unión Europea ante estos desafíos. Para ello, hemos trabajado en el seno de la red europea que compartimos con más de 40 regiones. En el ámbito nacional estamos colaborando con otras siete comunidades de todo signo político a través de un foro que nació en 2013. En febrero celebró un encuentro en Valladolid, poniendo las bases del dictamen europeo. Y en junio otro en Santiago de Compostela, donde se volvió a apostar por una estrategia conjunta y por fijar posición cara a la futura reforma del sistema de financiación, reclamando respuestas de Estado para estos problemas. En el ámbito interno, el pasado 25 de abril se constituyó el nuevo Consejo de Políticas Demográficas en el que participan los grupos parlamentarios. Dio luz verde al proceso de actualización de la Agenda para la Población, con motivo de su revisión intermedia, para fortalecer medidas de estímulo dirigidas a familias, jóvenes e inmigrantes. Algunos grupos han remitido ya a sus propuestas lo que quiero hoy particularmente agradecer. En relación con las familias, Castilla y León cuenta con más de 820 centros para niños de 0 a 3 años y cerca de 34.500 plazas. Unas dotaciones que queremos seguir aumentando en el medio rural, donde vamos a financiar 16 nuevos centros con 280 plazas que iniciarán su funcionamiento el próximo curso escolar, incrementándose así un 8% las plazas del medio rural. Por lo que se refiere a los jóvenes, hemos constituido el Consejo Asesor de la Juventud con todos los agentes de este colectivo. Junto a las políticas de educación, de empleo dirigidas a ellos, hemos puesto en marcha el Programa de Movilidad Europea y hemos acordado con el Consejo de la Juventud la Estrategia de Impulso Joven 2020. Hemos aprobado el Decreto de la Red de Atención a las Personas Inmigrantes que mejora la coordinación y da estabilidad al conjunto de recursos dirigidos a ellas. Crea los centros integrales de inmigración con la finalidad de que exista al menos uno por provincia y regula los centros de información general que serán los responsables de apoyar y difundir los servicios que prestan aquellos. En cuanto al especial apoyo a la población en el medio rural, hemos introducido medidas específicas en las políticas activas de empleo, como es el caso ya citado, de los cambios del Plan de Empleo Local. Diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes deben, por ley, destinar la mitad del Fondo de Cooperación Económica vinculado a ingresos de impuestos cedidos a programas de empleo con objetivos demográficos. Hemos puesto en marcha actuaciones concretas para territorios con mayores necesidades. Es el caso de los municipios mineros ya señalado y de las actuaciones que dirigiremos a la provincia de Soria en respuesta a una PNL aprobada por unanimidad, así como del previsto programa de dinamización para las zonas con desafíos demográficos, cuestiones a las que me referiré a continuación en el apartado de ordenación del territorio. Señora Presidenta, señoras y señores procuradores, fortalecer nuestro proyecto de comunidad y su cohesión territorial es el objetivo del nuevo modelo de ordenación del territorio, que desde una visión claramente municipalista pretende garantizar los servicios que presta la Junta, especialmente en el medio rural, y también favorecer que los pequeños municipios, a través de su asociación voluntaria, tengan capacidad de prestar de la forma más eficiente los servicios que las leyes les encomiendan. Este proyecto político está en la última fase de su desarrollo con un 80% de su camino recorrido. Pero lo que resta tiene una singular importancia, pues se refiere precisamente a la parte de nuestra población que más ha de beneficiarse del nuevo modelo, las 900.000 personas que viven en nuestro medio rural. En el Acuerdo de 22 de julio de 2015, los principales grupos de la Cámara y la Junta nos comprometimos expresamente, y leo, a continuar avanzando en el modelo de ordenación surgido con la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, especialmente en el mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios Rurales. A tal fin, en el último trimestre de 2015, hicimos público el mapa de esas Unidades Básicas Rurales y se ofreció a participación en el Portal de Gobierno Abierto. En febrero, solicitamos informe a las nueve diputaciones y al Consejo Comarcal del Bierzo. Y después, se sometió a información pública y audiencia de todos los ayuntamientos de la comunidad con un plazo que finalizó el pasado 13 de junio. A lo largo de este tiempo, hemos mantenido reuniones de trabajo con los grupos parlamentarios en el intento de alcanzar el mayor y necesario consenso posible para este asunto. Una vez estudiadas todas las alegaciones formuladas y culminado el proceso de diálogo con los grupos, estaremos en condiciones de remitir a estas Cortes y esperamos hacerlo en el último trimestre de este año 2016, una norma con fuerza de ley dirigida a aprobar ese mapa de las Unidades Básicas Rurales. Puedo adelantar que esa norma va a recoger una serie de demandas de las entidades locales. que van dirigidas a flexibilizar la ordenación en el ámbito rural. Entre ellas, la garantía de mantener los servicios esenciales autonómicos con la misma intensidad y en los mismos municipios que actualmente. La garantía de pervivencia de las comunidades que desarrollan hoy con eficacia sus competencias y funciones y su financiación. La garantía de pervivencia de las mancomunidades de vía y tierra y su financiación. La flexibilización de la cartera común de competencias de las mancomunidades de interés general y de los plazos para su asunción, así como la posibilidad de la gestión de algunas de ellas por las diputaciones que ya las viniesen prestando. Y, por último, la flexibilización del criterio de coincidencia de las mancomunidades de interés general con el mapa de las unidades básicas rurales. El mapa de las unidades básicas rurales es fundamental porque nos permitirá delimitar las llamadas áreas funcionales estratégicas, que la ley define como aquellas zonas de menor dinamismo económico y demográfico o afectadas por circunstancias extraordinarias que, por ello, necesitan del impulso de programas de desarrollo. A su vez, con estas áreas se elaborará el Plan Plurianual de Convergencia Interior previsto en el Estatuto, que tiene como objetivo eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos. Dicho plan será financiado anualmente con cargo al Fondo Autonómico de Compensación, instrumento previsto también en el Estatuto para asegurar el equilibrio económico y demográfico dentro del territorio de la comunidad. Vemos así como estas tres figuras comparten un mismo objetivo y su puesta en marcha depende del inicial acuerdo sobre las unidades básicas rurales. No obstante, esta relación se ha creído necesario hacer dos excepciones a este planteamiento, como es el caso de los municipios mineros de León y Palencia, a los que hemos dirigido el Plan de Dinamización ya citado antes, y el del conjunto de la provincia de Soria, para la cual, en estos próximos meses, acordaremos en el diálogo social con la participación de su diputación un plan territorial provincial dirigido a corregir sus graves desequilibrios demográficos. Por lo que hace al programa de dinamización para las zonas con desafíos demográficos que estaba previsto presentar en el primer semestre de este año, hemos comenzado ya a incorporar criterios favorables a los municipios pequeños y alejados de las ciudades en todas nuestras convocatorias de apoyo a empresas y emprendedores. Y vamos a presentar ahora a la Cámara un documento con las medidas, tanto de carácter sectorial como transversal, que planteamos poner en marcha tras delimitar las áreas funcionales estratégicas por los mismos motivos antes señalados. En otro orden de cosas, 2015 fue el primer ejercicio en el que aplicamos la participación de las entidades locales en los ingresos tributarios de la comunidad como un derecho de las mismas. Se hizo no solo sobre los ingresos propios, sino también sobre los ingresos cedidos. Así, los presupuestos 2016 han incluido la dotación de los dos fondos previstos en la ley por una cuantía global de casi 61 millones de euros. Con ello, Castilla y León es una de las primeras comunidades que concretan esa participación, lo que nos legitima para seguir reivindicando que en el ámbito nacional se acometa de una vez la reforma de la Ley de Haciendas Locales tantas veces prometida. Junto con esos recursos, la cooperación local-sectorial asciende en 2016 a otros casi 229 millones de euros. De forma que la cooperación económica de la Junta con las entidades locales se eleva este año a un total de 290 millones. Finalmente, en este ámbito, en este segundo año de legislatura, enviaremos a las Cortes un proyecto de ley de modificación de la Ley de Régimen Local de Castilla y León para la creación de la Conferencia de Ciudades que se configurará como un foro de coordinación, encuentro y colaboración entre las mismas.